¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este look, este maquillaje súper bonito que la verdad que tenía muchísimas ganas de hacer un maquillaje así súper colorido y me pareció muy bonita esta combinación de colores. También no sabía que la vi al aplicar, quería aplicar un tono más fuerte pero decidí irme por este gloss, solamente usar gloss porque creo que es un tono que me va a favorecer mucho ya que quiero llamar la atención con mis ojos. Así que para no hacer esta intro tan larga como siempre vamos a empezar con el tutorial. Ok caramelitos, para empezar con este maquillaje yo ya tengo mi rostro y mis cejas hechas bueno, el rostro casi hecho y voy a enseñarles cómo hago los pasos de los ojos voy a estar usando este tono que es un fucsia, súper bonito y lo voy a aplicar en lo que es la cuenca del ojo yo hasta aquí no sabía para nada qué tipo de maquillaje hacer así que más adelante me van a ver cómo aplicando de nuevo este fucsia en otras partes así que bueno, por ahora lo estoy aplicando solamente en la cuenca del ojo y vamos a repetir este paso las veces que sea necesario para que nos dé un tono parecido a este cuando ya tengamos la intensidad que queramos vamos a pasar a una brocha limpia y vamos a difuminar lo que son las líneas de afuera para que se vea mucho más limpio el maquillaje voy a pasar a este tono azul y lo voy a aplicar en todo el centro del párpado si ustedes quieren y si su sombra no es tan pigmentada pueden humedecer la brocha con un poquito de fijador de maquillaje y esto les va a ayudar que la intensidad de esta sombra sea súper súper grande yo la estoy aplicando así solita pero si ustedes quieren más que sea como más brillante y más intensa la sombra pueden hacerlo aquí como les dije antes regresé al tono fucsia y lo que hice fue aplicarlo en las esquinas de lo que es mi párpado en la esquina exterior y la esquina interior y solamente el centro para que solamente el centro quedara como azul y lo voy a pasar a difuminar también me va a ayudar con este color para difuminar las líneas azules aquí ustedes me ven que estoy pasando de nuevo al tono azul y esto me va a ayudar a que se me vea más intenso porque al difuminarlo un poquito con el otro tono se perdió un poco la intensidad voy a pasar otra vez a una sombra moradita esta es un poquito más oscura es mate igual que la fucsia y esta me va a ayudar a dar un poco más de profundidad y también me va a ayudar a difuminar un poquito más lo que son las líneas de la sombra azul para que el maquillaje se vea mucho más limpio en la parte de abajo en las pestañas inferiores lo que vamos a hacer es aplicar primero la sombra fucsia en toda la línea de las pestañas inferiores en toda la línea esto lo estoy haciendo con una brocha medio gordita que también me está ayudando a difuminar un poquito y que no se vea como la línea solamente sino que se vea más como ahumada luego voy a pasar a la sombra más moradita o más oscurita y también la voy a aplicar en esta zona y esta me va a ayudar a darle esa profundidad que tenemos en el párpado superior una vez haya hecho esto lo estoy aplicando con la misma brocha voy a pasar al tono azul el mismo que usamos en la parte de arriba y también lo voy a aplicar en toda la línea de las pestañas estamos usando los mismos colores los mismos tres colores que hemos venido usando para el lagrimal voy a estar usando esta sombra agua marina que también es brillante y es súper bonita las únicas sombras brillantes que estoy usando son esas dos las dos azulitas y bueno aquí ya tengo pestañas postizas aplicadas y voy a pasar a aplicar rímel o pestañina para juntar mis pestañas con las postizas y que el maquillaje se vea mucho más bonito y para las pestañas inferiores si voy a aplicar bastante rímel o pestañina para que estas pestañas se vean un poquito más dramáticas y como que no se me vea tan enferma por los colores como rojos y rosados que estamos usando aquí lo que voy a pasar a hacer a mi rostro es hacer mis contornos y yo lo tenía hecho con un tono más como naranjita y aquí los voy a intensificar un poquito con un tono más neutro esto me va a ayudar a dar más profundidad a lo que es mi rostro y que se vea mucho más delgado ustedes ya saben donde hago siempre mis contornos si ustedes tienen un lugar específico donde hacerlo pueden hacerlo para darle un poco más de color a mi rostro lo que voy a estar usando es este rubor de la marca It Cosmetics y lo voy a estar aplicando en lo que son las manzanitas de mis pómulos y esto me va a ayudar a regresarle un poquito de color a mi rostro para este maquillaje como los ojos son más intensos estoy aplicando más producto más rubor del que debería solamente para que se vea como armonioso como que no se vea la cara como tan lisa así que tenemos que exagerar un poquito más todo aquí estoy aplicando aquí estoy aplicando mi iluminador favorito que es de la marca Colourpop y lo estoy aplicando justo encima de donde apliqué el rubor que sería en el hueso del pómulo y llevándolo un poquito hacia la sien como conectándolo con la ceja como pueden ver en el video y lo estoy aplicando con una brocha sueltecita este iluminador es en crema así que yo lo sello después con un iluminador en polvo puede ser el que ustedes quieran el que ustedes más les guste así que yo siento que este iluminador es súper natural pero miren cuando aplico el iluminador en polvo como queda de bello a mi me gustan los iluminadores así llamativos así que este me gusta muchísimo más como queda mezclado con un iluminador en polvo así que esto es lo que hago siempre una vez haya aplicado la cantidad de iluminador que para mí era correcta lo que voy a pasar a hacer es aplicar mi labial que este en realidad es un gloss súper bonito que me gusta muchísimo porque es súper natural es un tono rosita este es de la marca Anastasia Beverly Hills y me parece que es súper bonito porque deja como que resalta el tono natural de tus labios así que yo no quería nada tan fuerte para este maquillaje ya que quería llamar la atención con los ojos y no siendo más chicas así fue como quedó este maquillaje espero les haya gustado pues sí caramelitos este ha sido el tutorial espero les haya gustado no olviden seguirme en mis redes sociales suscribirte en esta carita que está aparecerá por aquí y ver mis últimos videos y obviamente comentar allá abajito con el numeral de caramelitos un beso para todos y nos vemos en el próximo video bye